La coincidencia no existe, lo que pasó entre tú y yo fue una causalidad, vamos a resolverlo. Cris Ramírez, dilo. Hoy es que te volví a ver, te volví de loca como que ya no hay. Cuando tiene el troyano. Cuando todo eso, baby, ¿qué a ti te gusta? Vámonos ya. Solo vente y disfruta. Y bailando no fui más tan solo, me re amé sexy como yo quiero. Pa' quitarte el papel de santa, como a ti te encanta. Y bailando no fuimos tan solo, me re amé sexy como yo quiero. Pa' quitarte el papel de santa, como a ti te encanta. Cuando tú bailas que te duras vas a tobar, vente por acá solo tu baile me incomoda. Tu cuerpo bonito, toda mi atención se roba. Yo en la marca en siga yo seré el que se la roba, arroba. Tengo todo el flow para moverte, teléfono en la mano y el dinero en su tetete. Tú tienes las montañas en las que el troyano se invierte y vierte. Y cógete bien duro sin caerte. Te digo que quiero ir más allá que conocerte. De arriba pa' abajo, norte, sur pa' recorrerte. Bailando te llevé pa'l piso pa' que no te sueltes. Que no te esperen en casa porque vas a amanecer. Aquí me tienes maquina, maquina y maquina. Que tú tienes movimiento y en la pista tengo el mano. Yo me le meto por detrás, ya no me pueden parar. Así que vamos, dale, saca todo el fuego que te riendo azotando. Y bailando no fuimos tan solo, te reame sexy como yo quiero. Pa' quitarte el papel de santa, como a ti te encanta. Y bailando no fuimos tan solo, te reame sexy como yo quiero. Pa' quitarte el papel de santa, como a ti te encanta. Si estás conmigo ya se va, para entrar, seas tranquila. Y todos los fines de semana sales con sus amigas. Vale, supiera de que ella es una bandida. Viene a un convento y no sale nunca más. Entonces viene cada vez que yo le digo. Se pone salvaje cuando está conmigo. Me gustó eso pa' la escuta, como me lo hizo. Me gustó como lo mueve, hasta mago y sin permiso. Ya no te late el dolor voy a sanarte. Tomando un par de cuba, whisky ron con mentiolate. Con la más bona del barrio que yo todo un mercenario. Hoy voy a salir pa' casa sin cóbrarme el salario. Y toda la gente está relax. Ni un que tensa dicen rumba, no lo piensas. No tiene nada de emociones, solo vive de apariencia. Buscando un buen partido con apartamento en Francia. Bailame como tapo sin perder la tolerancia. Y bailando no fuimos tan solo. Me reame sexy como yo quiero. Pa' quitarte el papel de santa. Como a ti te encanta. Y bailando no fuimos tan solo. Me reame sexy como yo quiero. Pa' quitarte el papel de santa. Como a ti te encanta. Oye mami. Esta es la santa del futuro. Mira miren. Santa Rosa music de expresión. Mero JP. MC Tana. Jota Mioce. Oye mami. J Bull. Guardo que en el Trollena. Punto com. Punto com. Ha, 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 ha.